¡Jodaos! Vamos, tío, dispara. Dos bandos. Luchamos esta guerra en nuestra propia tierra, en nuestras casas. Una guerra. Si no tienes motivaciones, no eres un hombre. Un joven recluta. Te ofrezco un trabajo con el que sentirte bien. Puedes moverte entre ellos. Una misión encubierta. Si no nos sirve, lo llevaré al MI5. Para salvar vidas. Quieren mi juramento. Lo has conseguido. No dejes que te maten. Cada vez que te vas, pienso si es la última vez que te veré con vida. Tenemos un hijo, Marty. ¿Es este el Marty del que todos hablan? Creo que Marty va a disfrutar con esta misión. Tío, toda la ciudad volará por los aires. Te harás famoso. Va a haber una entrega. El jueves por la noche, en los muelles. Parece que siempre que estás cerca, algo explota. Están encima de mí. ¡Me has tendido una trampa, hijo de puta! El precio de la conciencia es la muerte. Ninguno podemos soportarlo. ¿Quieres casarte conmigo? ¡No me mates, no! 50 hombres muertos. Condenados a muerte vivirán y serán abuelos gracias a ti. Próximamente en cines.